Y como siempre digo, hay que darle gracias a Dios, porque nos deja ver un día más. Respirar con tranquilidad. Oh, qué lindo, es un privilegio que lamentablemente dos médicos jóvenes de Santiago no tuvieron, fallecieron en la carretera, en la autopista Duarte, un árbol le cayó encima del vehículo. Algo extraño, no entendí qué fue lo que pasó, ahí como una nubulosa en torno a todo eso, pues al parecer estaban transitando en la autopista Duarte. Una joven, Galenos, los dos doctores, él tenía unos 32 años y ella como 30 años, y tenían seis meses de casado. Una tragedia que enlutece a todo Santiago, y por eso le digo, hay que aprovechar y darle gracias a Dios por la vida. Lamentablemente esa pareja falleció, y en el día de hoy serán enterrados sus restos. Digo una nubulosa porque uno no entiende a veces cómo es posible que pasen este tipo de accidentes, parece que se llevan en su vehículo, y el árbol coincidió que también se estaba cayendo, porque ustedes vean, a veces falta mantenimiento en nuestras autopistas, que uno lo ha dicho. La autopista Duarte, no sé, amigos televidentes, cuando fue la última vez que usted transitó por ahí, por la autopista Duarte, pero hay tramos que parece un camino vecinal. Vegetación que casi se mete en la vía, y a usted le suma esa vegetación que también a veces tapan los letreros. Usted sabe que en las carreteras, a mano derecha hay un letrero que dice a tantos kilómetros por hora. Reduzca, una curva peligrosa, esa vegetación a veces tapa esos letreros. Y usted le suma eso, la gran cantidad de hoyos que tiene también la autopista Duarte en diferentes tramos. Que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, digo ministro de Obras Públicas, porque él ni que renunció, pero no hay nadie en su puesto. Él renunció antes del 5 de agosto de este mes. O sea, supuestamente su carta, porque nadie ha visto la carta tampoco. Entonces, si no hay ministro, y está su estructura ahí, uno entiende que el ministro es él todavía. Es lo que yo entiendo. ¿Cómo? Es lo que se interpreta. Porque en nuestro país, ustedes lo saben, aunque una persona renuncie y deja toda su estructura y se va, todavía manda a él. Porque si el ministro necesita algo, el ministro, perdón, ahora el precandidato Gonzalo Castillo necesita algo de Obras Públicas, dame una llamada. Porque tal estructura ha montado. Aunque dice Caramón Pepín, un joven señor que tiene muchos años ahí, que está mandando. Pero, uno todavía no se explica cómo una persona que renunció el C, bueno, desde el 5 de agosto de este mes, no hay ministro de Obras Públicas, un ministerio tan importante, el gobierno no nombre a nadie. Oye, ¿a qué se da? ¿A qué se interpreta eso? Ah, que todavía Gonzalo manda ahí. Eso lo yo interpreto, yo no sé usted. Pero yo lo interpreto así. Y Carlos Samarante hace una denuncia de que hay un programa de asfalto, que él está utilizando a su favor, que está chantajeando a los alcaldes, entre ellos. Pero uno lo interpreta así. Entonces, un ministerio tan importante, con programas como Seguridad Vial, que usted se quede en la carretera y te llame y en menos de cinco minutos, usted tiene una unidad ahí que lo protege. Es cierto, eso ha funcionado. Y otros programas también que ha desarrollado el Ministerio de Obras Públicas. Uno entiende que queda en una continuidad. Pero como al parecer, Gonzalo funciona bien como precandidato y ministro, a la vez. Digo yo que funciona bien porque no hay nadie en su lugar. Y es tan difícil en este gobierno encontrar a alguien que ocupe ese lugar de Gonzalo en Obras Públicas. Parece que es un poco difícil que le haces el resultado del presidente. Uno esperaba que el 16 de agosto haga un movimiento en el tren gubernamental. Y no lo hizo. No lo hizo. Ministros o funcionarios que cumplieron su ciclo productivo. Gobierno que tiene muchos ministros y muchos funcionarios que cumplieron su ciclo productivo. Y están ahí todavía. ¿No? Saludo a Don Monchi. Ministro de Interior y Policía. Que habla de política menos seguridad ciudadana. Saludos. Un ejemplo nada más. Y seguimos buscando, ministro, usted se dará cuenta que hay un sinnúmero que no hace nada. Saludo al general Radamés Jorge Sorrillo, FUNA, que está en Inespre. Los precios por las nubes. Y él no dice nada. Nada. Son ejemplos para no seguir. Y seguimos. De unos 25 ministros que tiene ante gobierno, más del 60% fácilmente no está haciendo práctico. Cuando tú vas a buscar los resultados, ¿qué hacen ahí? Manejando presupuesto con estatus de ministro en su placa, recibiendo todos los beneficios del lugar, pero no se lo devuelven a la sociedad en servicio. Por cierto, pasa el alma a los dos galenos que fallecieron en Santiago y a sus familiares con su oración.